Algodón en el cielo, incansables viajeras, de la noche y del alba, debiera limitarnos al vernos abrazadas, las blancas y las negras, las rojas y las blancas, las negras y las grises, la azul con la rosada, la casi transparente, que va desenfadada, desafiando fronteras de montaña en montaña. Oh, la oscura más lenta, la de vapor preñada, la que pinta de verde, las hojas de las plantas, la nube que sin pompas, ni rezos, ni alabanzas, frágil e impredecible, libre y desordenada, genera cada día la vida y la esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!